Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Miércoles de la semana 27 del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración era importante para Jesús, era fundamental para su vida. Si Jesús tuvo la intimidad que tuvo con el Padre, y se habló con Él, eso se debe a la profunda familiaridad que tuvo con Él. El Padre Nuestro es el resumen orante y actuante de toda la vida cristiana. Muchos consideran el Padre Nuestro como la síntesis de la predicación y práctica de Jesús. En nuestro texto, Lucas nos ofrece una catequesis de Jesús sobre la oración. Jesús insiste en la necesidad de orar continuamente, sin interrupción, y afirma que la oración perseverante será siempre escuchada por Dios. Después de ser testigos de cómo Jesús ora, sus discípulos quieren saber cómo deben dirigirse a Dios. Respondiendo a esta inquietud, Lucas nos transmite una versión del Padre Nuestro más breve que la que se encuentra en Mateo. La versión de Lucas parece más cercana a las palabras del mismo Jesús, mientras que las de Mateo representan una adaptación a las formas de oración de los grupos religiosos judíos. Otras tradiciones religiosas miran a Dios como distante y temible, pero los discípulos de Jesús tienen que dirigirse a Dios llamándole Padre o Abba. El Padre Nuestro es la oración más importante y la que nos enseña el mismo Jesús. Es una oración que nos ayuda a situarnos en la relación justa ante Dios, pidiendo ante todo que su nombre sea glorificado y que se apresure la venida de su reino. El centro de nuestra vida es Dios. Luego pedimos por nosotros que nos dé el pan de nuestra subsistencia, nos perdone las culpas y nos dé fuerza para no caer en la tentación. Es la oración de los hijos. Oremos el Padre Nuestro despacio, saboreándolo, creyendo en lo que decimos. Este mundo sería distinto si esta escala de valores se metiera en nuestras entrañas, de tal forma que no soportáramos que haya criaturas que se mueren de hambre. Orar el Padre Nuestro es desear que el Padre ordene nuestros deseos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.